Hace 148 años sucedió el terremoto de Cúcuta. En un día como hoy, 18 de mayo, pero de 1875, un terremoto destructor, magnitud 6.5, en la escala de Rittler, sacudió a esta hermosa capital, dejándola en las ruinas. Su saldo fue de 800 a 1.500 personas fallecidas. Días anteriores a este sismo, a este terremoto, se presentaron pequeños temblores que daban aviso de lo que venía. Estos pequeños temblores causaron grietas y fisuras en el piso, en los suelos, lo que muchos aprovecharon para causar saqueos. El terremoto fue tan fuerte que se sintió en el país vecino, Ureña, Colón y San Cristóbal. Se alcanzó a sentir este fuerte terremoto. En Villa Rosario, la casa de General Santander y la Bagatela quedaron totalmente destruidas. Quedaron totalmente destruidas. Pero los cucuteños se volvieron a levantar, a resurgir, construyendo más edificios, más canchas, más iglesias, más centros comerciales. Se ve el avance de los cucuteños. Siempre debemos estar preparados para una emergencia. Los terremotos son cíclicos. ¿Estás preparado para enfrentar un terremoto de esta magnitud? ¿Qué es lo primero que harías? Gracias.